En el Salón ILIA del Senado de la Nación dio inicio la campaña Identidad, Derecho a Ser, en el marco de las acciones para la sanción de la Ley de Identidad de Género. La campaña es para concientizar la presentación de la Ley de Identidad de Género, el respeto a la identidad de las personas trans, travestis, transexuales. Por supuesto que la ley va a ser presentada en el Congreso de la Nación, lo que estamos necesitando es que los diputados y senadores voten la Ley de Identidad de Género porque la Ley de Identidad de Género nos va a dignificar. Es una ley en la cual se va a aprobar el nombre y la identidad de género y sexo de las personas. ¿En qué vendría a modificar o en qué ayudaría tener esta ley en vigencia? El reconocimiento a la identidad, hacer lo que somos y las que somos, tener un documento con un nombre social en la cual nosotras nos movilizamos las 24 horas del día. Lo que quiero decir a los diputados y senadores de la Nación que voten la Ley de Identidad de Género porque la Ley de Identidad de Género significa dignidad y vida para nuestra comunidad. Y entendemos que este derecho a la identidad que se les va a reconocer desde el Estado argentino va a abrir muchísimas puertas de reconocimiento a otros derechos que hoy tienen negados. La educación, la salud, el acceso a la justicia, la vivienda y por eso creemos que es tan importante que salga aprobada esta ley. Hay un apoyo importante, hay un consenso social importante y también hay un consenso importante en el Parlamento. Somos muy optimistas, creemos que a pesar del año electoral y del regular funcionamiento del Parlamento, este año vamos a avanzar en la media sanción en la Cámara de Diputados y al menos iniciar el debate en el Senado. En este mismo evento hay legisladores y legisladoras nacionales y provinciales de todos los sectores políticos, así que creemos que va a ser muy positivo el debate y esperamos que sea un debate también que aporte a la visibilidad y a la inclusión del colectivo trans. Argentina junto con la Ley del Matrimonio Igualitario, si da este paso hacia la Ley de Identidad de Género, se va a convertir en un país realmente avanzado en materia de protección de derechos de la diversidad y nos queda todavía por delante el camino para revertir algunas situaciones de discriminación y exclusión que existen, pero que creemos que son fundamentales para que sea un país mucho más igualitario para todos y todas. Continuando con la línea de trabajo que significó la Ley del Matrimonio Igualitario, es muy importante este reconocimiento porque hoy las personas trans tienen que recurrir a judicializar en muchos casos su reconocimiento de identidad, también ha habido un avance importante por parte de la administración pública en este sentido para dar los documentos y las partidas de nacimiento con el reconocimiento de la identidad de las personas y el cambio de nombre, pero esto siempre lleva a un engorroso trámite judicial o administrativo individual y lo que nosotros queremos es una ley que reconozca que esto ocurra para todas las personas en igualdad de condiciones sin trámite legal. Gracias. 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 Gracias.